Andalucía, en el sur de España, lidera una cruzada en favor del ahorro energético y la construcción y el transporte sostenibles. Un círculo virtuoso inspirado en el premiado programa PIXA. Este proyecto europeo ha permitido aislar térmicamente miles de edificios en un tiempo récord. Los porcentajes de incentivos eran elevados y con esto se consiguieron unos resultados de más de 36.000 actuaciones en menos de un año. Con un ahorro energético importante de más de 85.000 toneladas de CO2 evitadas a la atmósfera. 280 millones de euros ahorrados para las familias que se beneficiaron de este programa. Más de 7.000 familias vulnerables se han beneficiado del proyecto europeo de construcción sostenible PIXA en Andalucía. Aquí, en la barriada de La Plata de Jerez, muchos de sus habitantes son pensionistas como Antonio. Con PIXA, la subvención para el aislamiento térmico de fachadas y cubiertas alcanzó el 70%. Y si los resultados de las obras pueden pasar desapercibidos a simple vista, en las facturas son perceptibles. Se ha conseguido al menos cerca del 60% de ahorro de energía, que en total son cinco bloques y nueve casas bajas, que sí se han rehabilitado totalmente. Y lo notamos y cuando hablamos con ellos nos lo dicen, oye, confort es totalmente diferente con el nuevo rehabilitación que se ha hecho en el barrio. PIXA contó con 242 millones de euros. El 54,2% procede de la política de cohesión de la Unión Europea. Un total de 8.300 empresas participaron en este proyecto, que supuso la creación de 80.000 puestos de trabajo. PIXA fue la semilla de un nuevo programa de desarrollo energético sostenible en Andalucía. En Palma del Río no faltan ejemplos. En este edificio histórico, antiguo convento de Santa Clara, ahora centro cultural y museo, todas las mejoras reflejan el compromiso con una economía baja en carbono. El consumo energético se ha conseguido reducir en torno a un 50 o un 60%. El hecho de que haya programas europeos que nos ayuden a financiarlo hace que proyectos muy ambiciosos que un municipio de 20.000 habitantes como es Palma del Río no podría hacer de forma autónoma, pues los pueda realizar gracias a este tipo de ayudas. La transición energética no solo implica la construcción sostenible, sino también la descarbonización del transporte. Aquí en Córdoba la flota de autobuses es ahora más limpia y funciona con gas natural comprimido. La principal aportación del gas es la casi inexistencia de las partículas, que realmente es uno de los elementos contaminantes en la ciudad. Para final de año vamos a llegar a un total de 121 autobuses. De esos serán 55 los que funcionen con gas natural. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!